Que ninguna familia comience en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja se aluno en el otro de cuerpo y de mente Y que nada en el mundo separe un hogar soñador Que ninguna familia se albergue debajo del puente Y que nadie interfiere en la vida y en la paz de los dos Que las que cantaba el rey David A las negras bonitas te las cantamos así Que despierta, que despierta, día que amaneció Ya los pajarillos cantan La luna yace de Dios Y niña en que naciste Nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo Y en la vida del bautismo Cantan otros mis señores Y en la vida del bautismo Y en la vida del bautismo Y en la vida del bautismo ¡Sigue a hablar! ¡Sigue a hablar! ¡Se va a ir conociendo la foto a ver si esa foto es una foto de vosotros! ¡No, que sí! ¡Y que nadie se vaya a soler! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! 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 Así es, y las manos, póngalas así, ¿eh? ¡Una, dos! ¡Tengan sus manos! ¡Ja, ja! ¡Por allá, por allá! ¡Pues una la otra, por allá también! ¿Una��m respecto a su esposa? ¡Ja, ja, ja! ¡No sé mucho! ¡No mucho! ¡Lenèmes en tu know! ¡Que hagas para todo el mundo! ¡Ja, ja, ja! ¡Yeah, sí! ¡Pu verliera! ¡Gracias! ¡No! ¡Ya he tirado la primera! ¡No! ¡Ya he tirado la primera! ¡No! ¡Ya he tirado la primera! ¡Ah! ¡Hermana! ¡Pero es que me voy a quitar a todas las mujeres que queden ahí! ¡Ah! ¡Bendecido Señor! ¡Sí! ¡Porque ya con menos! ¡Tencio Espíritu Santo! ¡Aplausos! ¡ laterale! Los años de enseñanza En fin 1986 Preciosa sangre, la sangre de Jesús, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, Preciosa sangre, la sangre de Jesús, sangre que me purifica, Preciosa sangre, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, sangre que me purifica, Preciosa sangre, la sangre que me purifica, Preciosa sangre, la sangre que me purifica, Preciosa sangre, la sangre que me purifica, ¡Gracias! 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 Un día, hermano, que ha llegado la hora, esta bendición. Tenimos, como está la palabra que nuestro Señor Jesucristo nos ha compartido hoy, es muy hermoso, dado que nos está representando lo que nosotros debemos de ser y lo que nosotros hemos hecho. Con la palabra de Dios, el amor de Dios, es que Dios, con la palabra nos está representando que Dios nos ama, que Dios es misericordioso. Dios, cuando nosotros nos damos cuenta de que somos pecadores, esta que tenemos la tribulación es que conocemos esa bendición. La palabra que Jesucristo da en esa lectura es para que nosotros nos damos el amor de Dios, que somos pecadores, que debemos de reconocer ese pecado, que debemos de reconocer ese pecado, y debemos de nosotros sentirnos de que Jesucristo nos está tomando nosotros. Voy a resumir y decirle, hermano, la palabra del mismo provecho nos está diciendo que el amor de Dios está ciego, y 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 que el pecado siempre lo vamos a tener nosotros. Pero ese pecado puede controlarse, puede controlarse siempre de la mano de Dios. Dios está ciego, y que el amor de 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 Dios Dolores Para poder reconocerte Que había pecado ante Dios Y que había pecado ante su padre Pero lo importante fue Que él reconoció Que había pecado Y que regresó Regresó como esa oveja partida Es ahí donde la familia Lo ha regocido Muchos padres Desprecian a sus hijos Cuando ellos vienen hacia él Y el Señor No despreció a sus hijos Ustedes crearon En la lectura Que su padre lo reconoció Que era su hijo El hijo creyó Que lo iba a rechazar su padre Y fue lo contrario Él lo acogió en sus brazos Porque Dios es amor Lo acogió en sus brazos Y se le robó su familia Porque si usted viene Mandó a matar Lo mandó a matar A un A un A un A un A un Eso es amor Es ahí Es el mensaje Que a nosotros Debemos de recibir De que nosotros Debemos de recibir A nuestros hijos Esa oveja partida No tirarnos No tirarnos A su camino Sino A regocijarnos Porque Con esa palabra Está en el padre Está representado Dios Porque así lo dice La palabra de Dios Esa palabra Nosotros los padres Estamos representando a Dios Cuando nosotros Tomamos En nuestros brazos A nuestros hijos Máximo Cuando anda Descargada Debo dar Ese mensaje Un poco de lo que Yo lo voy a entender Es que En la palabra Los dos hermanos Para mí Significa Los dos hermanos El bien Y el mal ¿Verdad? Muchas veces Nosotros Pasamos muchas etapas Como hijo Después de la etapa Como padre Y siempre nos toca Experimentar Todo muchísimo ¿No? Entonces El padre Para mí Cuando El padre Me da herencia Es como cuando Nosotros venimos Que estamos En la congregación Con Dios Y el Señor Nos da tantas bendiciones Me llena de tantas bendiciones Y una vez Que tenemos Eso Nos olvidamos Regresamos al mundo Nos vamos al mundo Y experimentamos tantas cosas Y nos Alegramos Por segundos Con cosas materiales ¿No? Y luego Nos damos cuenta Que hemos pecado Que el Señor Nos demostró su amor Y de que De una manera Le hemos Dado de espalda Lo hemos traicionado Pero él no Él está Para mí Él está ahí Siempre presente Y Uno Reconoce El pecado Y Y vuelve A A la iglesia Vuelve A Dios Vuelve a buscarlo Y él está siempre ahí Y como él decía Dios es amor Y eso es Lo más importante Nosotros Debemos de estar conscientes Y de que Él siempre va a estar para nosotros Él nos abandona A mí me ha pasado A mí me ha pasado Digo yo En momentos Mi fe se ha Querantado El sentido Que mi fe se ha Querantado Es que he estado Solo Pero la verdad No es así Cuando uno más Solo se siente Es porque Es cuando más El Señor Está conmigo Siempre está ahí A la par de uno Y no me desopara Cuando el El padre Ese padre Cuando se Vivo Se le fue de sus manos Es como cuando nosotros Somos la oveja perdida El Señor Se entristece Se pone triste Él llora por nosotros Entonces Pero cuando nosotros Volvemos Volvemos a ese rebaño Está haciendo una gran fiesta Él se llena de alegría Porque Nosotros Pasamos Esa experiencia Y Vivimos el pecado Lo reconocimos Y pedimos perdón Gracias Saludos A mi hermano Pueblo Es algo muy bonito Que a vos mi mamá Ella ha tenido Mi compañero Pero Ustedes Nos han parecido También Uno ve a ella En la familia Pero cuando así El Señor Se siente Adel Gozoso Con el hecho De pensar Cosas buenas De él Y mi mamá Pues También Acordándole a ella Pues Ella También es lo que A la madre Le gusta Se siente muy bien Al saber Al saber Que uno Regresa A la casa Del Señor En el Señor Y A veces Pues Preferiendo Otra cosa Andar Afuera Preferiendo Cosas A veces Negativas Preferiendo La cosa Mala Y No preferir La cosa Afuera Que Dios Nos tiene Preparados A nuestra Familia Y En el Señor Me Espero Que Dios Claro Poner parte De mí También Enseguida Adelante Y buscar La situación Y de A ver Y de Propósito A mis hijos Verdad Que Ya que Dios Puede Que sea Como ser humano Yo Intenté A llegar Por un poco Por un poco Por la miseria De lo que Se Abre Por un niño De a la hora Que el juez De bien Y Nos tiene Un público Bastante Fuerte Que no A todo De una Por eso Pero Crean Que Acá No Lo puede Saler Gracias A su A su A su A su Espero Que A su Entonces De esos niños Se entraban Un poco Más De lo De los Puros De A su Acá En la Rueda Estaban Duda Porque Ya se Hubo Un día Pues Eh Casi No Abra Casi No Porque Me Parto Todo Decía No Se Intería De Hacer Eh Digo Por Por La emoción Que Está Ahí Y Un Amigo A pos Gracias a Twenty up Pero No Esto No Lo 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 con ustedes hermanos queridos en vez de con los que son no nos encantó en esa boca nos dijo que vamos a la torre de la correa al modo del rey acuérdate me fui no fui ah no todavía tuve otra visión en ese momento vi en el centro del Santísimo una luz una luz que resplandecía pero no molestaba la vista, era agradable también sentí que hubo sanidad porque sentí que en mi brazo se puso pesado pesado y como cuando uno se frota se corta aquello va a ir entonces ven es hubo sanidad no sé si en los corazones de cada uno de nosotros o sanidad del cuerpo si veníamos enfermos bueno ya cuando nos fuimos para la casa ¿verdad? vine yo de frente a mi mamá ella espiritualmente está muy bien preparada gracias al Señor ¿verdad? y le comenté lo que había visto entonces ella me dijo ve es la derramación del Espíritu Santo o sea que él derramó su doble y vos teniste decir lo que viste y entonces yo todavía seguía así digo yo como que me fui al internet a revisar a mi hijo el Señor ese día derramó sus dobles entonces vemos la honra y la honra al Señor ¿verdad? de que él ha derramado sus dobles espirituales para cada uno de nosotros que si no teníamos paciencia teníamos en cuenta de que la vamos a tener porque porque la paciencia es uno de los dobles del Señor así que el Señor es bendito bueno bien hermano bueno bueno también igual un poco desplazado que estar aquí para no ser un poco más como humano pero bueno este yo también estaba con eso pensando de de lo mismo de lo que de lo que me ha pasado de lo que he vivido de lo que agradecer a Dios de estar aquí porque realmente no pensaba de estar aquí que lo que ha pasado muy bien este es algo bastante pero me digo fuerte porque igual como hermano en el que ya ha pasado se ha estado bastante descapiado soy el menor de mi hermano y creo que ese es lo que parece que es lo que es lo que es lo que con estos círculos que tenemos aquí a ver cómo estamos en relación a señoría de Jesús Jesús para muchos ya está dentro de su vida ya lo han acercado y lo conocen pero no es el centro no es el señor todavía no es el que manda no es el que decide con nuestra vida no lo hemos dejado actuar a él según su voluntad está Jesús dentro o fuera de su vida miremos hermanos aquí estos círculos si vemos el primero quien está en el centro yo primero yo después yo o el último yo y mire a Jesús a donde lo tenemos fuera del círculo que pasa aquí hermanos como parejas como matrimonios qué pasa aquí no está Jesús en su vida aquí está la querida este querido porque ahora es la moda que si mi esposo me la pega yo ¿por qué no? si él se va por aquí yo no voy para allá eso es lo que está de nuevo ¿verdad? entonces aquí esto que estamos viviendo hermanos si querés me dejo en la política ni nada cómo se está desagrando nuestra patria en Caragua creen ustedes que las personas que andan matando o matando un pollo si quieran estar con Jesús dentro de su vida ¿verdad que no? si nosotros nos vamos a pensar hasta como comer un pollo ya nos vamos a meter de tuñada a un joven a un joven que tiene toda una vida por delante a un joven que tiene su madre llorando sea policía sea de ti ante ahí es una madre nicaragüense la que está llorando hermanos es falta de Dios en el corazón del hombre por eso que suceden tantas cosas tantos femicidios creen ustedes que un hombre que tenga Dios en su corazón va a matar a su mujer a su mujer no iba a pasar a ver ¿por qué se pasa en estarle tocando el otro a la otra persona? ¿quién es tiempo el tocarse? no, hermano el hombre aproveche vamos que se asustó el hermano como una cosa ¡Vamos! ¡Lo único! ¡Ca este la cara consigo y es el campeón! ¡Venga! Gracias a Dios por habernos ayudado, por ser el hombre maravilloso de mi vida, el que he conocido, por ser feliz policial, y que siempre está el único que me recomienda. Bueno, bueno, que la amo, y que vuelva a nacer solo para él, y que el amor de nos separe. Bueno, que es el hombre que Dios me dio, el hombre del templo, y que, si Dios lo permite, pues, muy pronto nos sacamos como Dios manda. ¡Gracias! 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 esto por parecer el amor sé que has dado un paso muy importante en tu matrimonio al invitar a tu vida a Jesús y a la Virgen Santísima así como en las bodas de Canaán hija, el matrimonio es un sacramento es un medio de salvación y santificación la misión de la esposa y del esposo es que juntos deben salvar y santificar a sus hijos porque ustedes son un sacramento viviente hay que perdonarse cuando hay que perdonar no rendirse en vez de la indiferencia que haya comunicación y comprensión en vez de infidelidad que encuentren fidelidad en vez de la tristeza busquen la alegría en vez de la violencia busquen la paz en vez de ser negativos encuentren la esperanza y solo en Jesús la pueden encontrar que Dios los bendiga llame el matrimonio en el matrimonio entre tres esposa Jesús y el separado para cada uno de nosotros en este retiro que hemos pasado estos dos días prácticamente ha sido muy maravilloso me he sentido alegre me he sentido la presencia de Jesús Cristo en mi corazón nos ha impartido temas muy importantes que son los que vamos a poner en práctica para guiar nuestra familia nuestro matrimonio y decirle que es maravilloso cuando estamos en la cosa del Señor por eso les invito verdad que cuando tengan la oportunidad los matrimonios que participen en estos retiros porque son muy importantes para que viemos principalmente a nuestra familia y que sepamos que el Señor es grande que el Señor hace cosas maravillosas que sintamos la misericordia y el amor de Dios gracias buenos días una experiencia muy bonita que hemos vivido hay que compartir experiencias con matrimonios que tienen años de ser pareja de estar casados por la iglesia una experiencia muy bonita sobre los temas a los cuales impartieron esas personas que están dotadas del Espíritu Santo para poder llevar a cabo su meta lo más importante la experiencia que me lleve es que la familia es lo más importante para nuestro Señor Jesucristo porque donde hay una familia está el amor donde está el amor ahí está Dios uno de los primeros temas es el amor de Dios esa parte es muy importante porque nos enseña a que nosotros como familia le transmitamos a nuestros hijos el amor de Dios el amor de Dios y la misericordia que tiene sobre nosotros pero también debemos de transmitirle de que existe el pecado de que ese pecado está ahí en nosotros y que está esperando un momento un espacio para poder entorpecer de igual manera nos enseña que también existe una solución y esa solución es Jesucristo y Jesucristo nos enseña hallar nuestra familia esa familia que es tan importante para nosotros porque donde hay hay desunión de familia ahí está el demonio ahí está el pecado también es importante lo que nosotros convivimos de que debemos de reconocer de que existe el pecado y que existe la solución pero debemos convertir ese amor de Dios para nosotros transmitirlo a los hijos para que los hijos sean bendecidos y si nosotros tenemos una familia bendecida con el Señor Jesucristo va a haber paz y donde hay paz va a haber amor muchas gracias buenas tardes hermanos bueno quiero aprovechar el momento para agradecer de una manera muy especial a nuestros sacerdotes y a los hermanos que partieron hoy en el retiro una experiencia muy bonita muy grata para nosotros que somos jóvenes quiero agradecer la oportunidad de podernos dejar vivir como pareja un momento especial un momento que solo en pareja se puede vivir es muy bonito y grato gracias a Dios he tenido la oportunidad de permanecer aquí en la iglesia desde muy joven he pasado por muchos retiros es más es un partido incluso yo retiro a jóvenes pero este retiro pero este retiro es especial es un retiro que por primera vez se lo vivió con mi esposo y son sentimientos y son sentimientos diferentes doy gracias a Dios y al Padre por permitirnos vivir este momento compartirlo con su familia que bonito verdad ver a todas las parejas aquí congregándose como matrimonio como pilar de un hogar y bueno los padres los padres que son los pilares del hogar son el ejemplo de los hijos todavía yo no tengo de hijos pero quiero seguir el camino de Dios para cuando yo los tengo dame un ejemplo dame el caso de seguir en iglesia de ser tratónico y seguir a la iglesia santísima y a nuestro Señor Jesucristo gracias también gracias a de ser tratónico de ser tratónico que organizó ese retiro de verdad te digo que me sentí súper amada porque decían ¿qué hago? aquí en el cafecito ya vendí el almuerzo ya tenemos el desayuno esperes ya sabemos que tiene sangre entonces para mí es rico es sabroso ¿quién de iglesia se puede vivir eso? cuando pasaban algunos hermanos a sus testigos y han sido ¿será cierto que se vive el pan? ¿será que es cierto que estuvo bonito que estuvo lindo que el Espíritu Santo se desplamó? el Señor Jesucristo aleluya 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 el Señor Jesucristo el Señor Jesucristo cantemos aleluya 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 Gracias por ver el video.